Salsa Valentina presenta Gracias Raúl, amigos de Meganoticias. Vamos con la información más deportiva. Se revelaron más detalles sobre el accidente que acabó con la vida de Kobe Bryant. Según el informe preliminar sobre el accidente del helicóptero que acabó con la vida del basquetbolista Kobe Bryant, su hija Yana y siete personas más el pasado 26 de enero en California, la aeronave de la leyenda de los Lakers no presentó ninguna falla en el motor como se pudo estudiar en los restos de la misma. El helicóptero era un Sikorsky S-76B que no contaba con alguna tecnología para evitar los impactos y aunque el informe completo y preciso tardará alrededor de un año, todo apunta a que la neblina de ese día habría sido la causa principal del accidente. El ex piloto del jugador que participó durante 20 temporadas en la NBA ha declarado para diversos medios de comunicación que el helicóptero estaba en perfectas condiciones. La materia deportiva de este día viernes, encuéntrenme en las redes sociales como arrobaesemayodeportes. Asimismo, siga su evento deportivo favorito este fin de semana acompañado de Salsa Valentina porque Salsa Valentina es el sabor del deporte. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Salsa Valentina presentó ¡Gracias!